14 karatekas potosinos tienen participación dentro del evento denominado Karate 1 Youth League Cancún 2024, evento de corte internacional en donde se tendrá un importante nivel competitivo. Esta fecha forma parte del máximo circuito de competencia mundiales juveniles de la World Karate Federation, máximo órgano rector del karate deportivo a nivel mundial. El circuito de competencias de Karate 1 Youth League está conformado exclusivamente por cinco eventos en el año, siendo sede en este 2024, febrero Emiratos Árabes Unidos, mayo en España, junio en Croacia, diciembre en Italia y la cuarta fecha que se lleva a cabo en el mes de agosto en México, evento organizado por la Federación de Karate de México. En esta edición participan 14 karatekas potosinos, entre los que se encuentran cinco de los medallistas de oro de los nacionales CONAE 2024 y seis actuales seleccionados nacionales que tendrán participación en el próximo campeonato panamericano juvenil en Brasil a finales del mes de agosto. Gracias por ver el video.